¿Es posible vivir sin comer? No son pocas las personas que han afirmado vivir sin comer durante años enteros a lo largo de la historia, contando con innumerables testigos que acreditan los hechos. En cambio, echando un vistazo en Google, en las primeras páginas nos aparecen artículos, la mayoría de carácter científico, que contradicen este milagro. Milagro es una palabra detestable para algunos científicos, pues vivir sin comer sería muy complicado de explicar según los conocimientos científicos actuales de la biología o de la física y la química. En este vídeo voy a mostrar algunos de estos casos extraordinarios, algunos de ellos archiconocidos, que van a poner en duda los límites de lo posible. Por poner un ejemplo, en investigacióniciencia.es presentan varios ejemplos de huelgas de hambre que han podido ser controladas y medidas científicamente. La mayoría de estos casos aguantaron como un máximo de tres meses sin comer. Otros casos documentados fueron en pacientes enfermos y enfermos terminales. Hago hincapié en los motivos, pues parece ser que los ayunos más largos jamás realizados fueron por parte de individuos con aspiraciones espirituales, no políticas y no relacionadas con la salud. En este vídeo voy a presentar algunos de los casos más famosos. En el diario digital elespañol.com concluyen que lo que sería más realista sería decir que un ciudadano medio podría aguantar entre 1,5 y 2 meses de media sin comer. Tras este tiempo en el que el cuerpo se habría alimentado de macro y micronutrientes, el cuerpo empezaría a comerse a sí mismo para poder sobrevivir, llevando a una persona a una situación letal. Veamos ahora algunos casos de personas que supuestamente han vivido durante años sin tomar alimento alguno. Uno de los casos más famosos de la historia es el de Teresa Newman. Esta mujer fue una laica mística alemana, perteneciente a la Tercera Orden de San Francisco. Fue declarada sierva de Dios por la Iglesia Católica en 2004. Esta mujer fue conocida por presenciar varios milagros. Teresa Newman sufrió y padeció una extraña enfermedad provocada por una luxación en la espina dorsal cuando participaba en las tareas de extinción de un incendio en una fábrica cercana. Tal enfermedad la tuvo postrada en la cama el resto de su vida. Esta mujer tuvo varias visiones de Cristo y en algunos Viernes Santos se le aparecían los estigmas de Cristo en la cruz y experimentaba pérdidas de sangre abundantes. Doctores, científicos y teólogos evaluaron sus estigmas y literalmente miles de personas la visitaron en su casa. Desde 1922 hasta su muerte, 1962, pone en Wikipedia, Teresa Newman no consumió comida aparte de la Eucaristía y dijo que no bebió agua desde 1926, lo que siguió hasta su muerte. Este caso no es el único en la historia del misticismo, pues otras personalidades místicas experimentaron el mismo fenómeno. Por ejemplo, Ángela de Folingo, 12 años sin comer, Catalina de Sierna, 8 años sin comer, Elizabeth de Reute, más de 15 años, Liduana de Schiedman, 28 años, Nicolás de Flu, 20 años. Sin embargo, el caso de Teresa Newman es el más estudiado. Según Parahamsa Yogananda, Teresa Newman le dijo durante su visita, una de las razones por las que estoy aquí en la tierra es para demostrar y probar que el hombre puede vivir de la luz invisible de Dios y no sólo de la comida. Si la historia de Teresa Newman puede resultar increíble, más increíble es que buscando personas que no hayan ingerido alimentos durante años, he topado con dos casos de dos mujeres más con una historia extremadamente similar. Una de ellas es la Beata Alexandrina María da Costa, nacida en Portugal en 1904 y muerta en el mismo lugar a la edad de 51 años. Siendo todavía muy joven, se precipitó por la ventana tratando de evitar el acoso de unos muchachos. A consecuencia de la caída, se hirió la columna vertebral con gravísimas consecuencias. Fue atendida médicamente durante más de siete años, pero inútilmente, y terminó por quedar postrada, paralizada en la cama hasta el día de su muerte. En la página web adoracioneucarísticaperpetua.es podemos leer lo siguiente sobre el caso. Desde octubre del 38 hasta marzo del 42, es decir, por tres años y medios, esta mujer vive hasta visiblemente la pasión de Cristo, que duraba cada semana de jueves a viernes. Entraba en éxtasis y revivía varias fases de la pasión, así como la relatan los evangelios. Sus padecimientos llegaban al culmen entre las 12 y las 3 de la tarde del viernes. A los testimonios se han sumado films y fotos, sin saber cómo, ya que estaba paralítica desde 1925. Al mediodía, Alexandrina descendía de la cama. Cuando revivía la pasión, se movía como si la parálisis no existiera. Repetía la agonía de Jesús en el Getsemaní, que era larga y penosa y emitía quejidos profundos y sollozos. Luego seguían, como si fuese un film, todos los otros episodios de la pasión. La captura por los soldados, el proceso de pilato, la flagelación, la coronación de espinas, el camino al calvario, la crucifixión... Alexandrina trasuntaba un enorme sufrimiento. Estaba pálida, sudaba, sus cabellos se le empastaban. Después se notaban heridas en todo su cuerpo. En esos momentos estaba totalmente insensible a agentes exteriores de dolor. En aquel tiempo pesaba solo 34 kilos. Luego de marzo del 42, después de sufrir la pasión, vino el ayuno total. Durante los últimos 13 años y 7 meses de su vida, no comió ni bebió nada. Su único alimento era la eucaristía que el párroco le traía todas las mañanas. Jesús le había dicho, no te alimentarás más en la tierra. Tu alimento es mi carne, tu sangre mi sangre. Grande es el milagro de tu vida. Ningún médico creía que pudiese acontecer algo así y querían demostrar que todo era un fraude. Llegaron a convencer a Alexandrina a someterse a un control científico en ambiente hospitalario. La única condición que puso Alexandrina fue que recibiera todas las mañanas la santa comunión. En junio del 43 se hicieron las experiencias en un hospital cercano a Oporto. El especialista, el doctor Enrique Gómez Arujo, que guiaba la verificación, era un profesor miembro de la Real Academia de Medicina de Madrid y miembro de la Sociedad Portuguesa de Química. Quedó aislada durante 40 días y bajo estricta vigilancia. Pese que eran médicos agnósticos, debieron concluir que se encontraban ante un hecho absolutamente inexplicable. Seguimos leyendo el artículo y leemos otro caso con similitudes sorprendentes. Es el caso de Martha Robin. En 1928, cuando tenía 26 años de edad, es golpeada por una encefalitis que le paraliza todos los músculos, incluso aquellos que inconscientemente permitían deglutir alimentos y bebidas, y quedará el resto de su vida postrada y móvil en la cama, agravada posteriormente por la ceguera y la imposibilidad de dormir. Es también desde los 26 años que no toma ni siquiera un sorbo de agua. Cuando los médicos la forzaban a hacerlo, ante la imposibilidad de la deglución, el agua le salía por las narices. Los médicos la daban por muerta, pero fue viviendo una semana tras semana, un mes tras mes, hasta los 53 años que Martha vivió, y su único alimento y bebida fueron la Eucaristía. Una vez que recibía su comunión semanal, entraba en éxtasis y comenzaba a revivir la pasión y la crucifixión de Cristo. En su cuerpo aparecían los estigmas y las heridas de flagelación, así como las de la corona de espinas. Actualizaba en su frágil cuerpo el momento de la cruz, y en el de la muerte de Cristo, ella aparecía muerta. No comía, ni siquiera dormía, pero estaba en constante oración e intercesión por el mundo. En los días que no revivía la pasión, había un gran aflujo de visitantes. Vamos a leer ahora el caso del recién difunto Prahalad Yanni, conocido también como Mataji, madrecita, porque en su juventud se vestía como una mujer que adoraba a la diosa Amba. Yanni asegura que pasó los últimos 74 de sus 82 años de vida sin comer ni beber. Yanni aseguró haber sido bendecido por la naturaleza desde los ocho años y desde entonces no ingirió alimentos ni agua porque un agujero en su paladar, por donde él dice, se filtraban las gotas de agua. Este hindú aseguraba que a través de la captación de luz procedente del sol, el organismo genera un alimento interno llamado amrita o elixir de la eterna juventud. Para ello debe existir una preparación psicológica previa y los canales de energía deben estar libres, además de estar los chakras dispuestos. En el diario La Razón nos dicen, en 2010, con el objetivo de medir los efectos del ayuno en su cuerpo, Yanni estuvo vigilado por un sistema de videocámaras que controlaban su temperatura corporal y demás signos vitales y bioquímicos. Durante las dos semanas que duró el estudio, el asceta hindú no comió, ni bebió, ni orinó, ni defecó. Nadie encontró una explicación a lo que ocurrió en esos 14 días. Sadir Shah, uno de los neurólogos que formó parte de la observación, señaló que el caso es único. Es una forma extrema de adaptación y restricción de alimentos y líquidos, afirmó este doctor. Vamos a seguir con otro caso, pues, del siglo pasado. Es el caso de Giribala. Giribala fue una niña con mucho apetito. A los 12 años, y a raíz de las burlas a las que era sometida por su glotonería, sufrió una gran desesperación. A partir de aquello, Giribala pidió fervientemente a Dios que le enviara un gurú para que la enseñara a vivir solamente de la luz de Dios. En este momento, ese gurú se materializó delante de ella y así se inició en el arte de la técnica específica de Kriya Yoga para liberar el cuerpo de la necesidad de sustento físico. En el libro Autobiografía de un yogui aparece la siguiente conversación entre Giribala y el suami Yogananda. Decime, madre, quiero oírlo de vuestros propios labios. ¿Vivís sin probar jamás alimento alguno? Sí, es verdad, contestó. Desde la edad de 12 años y 4 meses hasta mi presente edad de 68, o sea, durante un periodo de más de 56 años, no he probado alimento ni bebido ningún líquido. Pero usted debe comer algo, mi tono era de súplica. Desde luego, sonrió en rápida comprensión. Vuestra nutrición se deriva de las más finas energías del aire y de la luz solar y del poder cósmico que regenera vuestro cuerpo por medio de la médula obloganda. Madre, dije lentamente, ¿qué significado tiene que hayáis sido elegida solamente vos como el ser que puede vivir sin comer? Para probar que el hombre es espíritu, dijo ella, para demostrar que por medio del progreso divino puede gradualmente aprender a vivir de la luz eterna sin otro alimento que ella misma. En la actualidad existe una práctica espiritual llamada inedia o respiracionismo, que consiste en la alimentación basada en el prana o en la energía que está en el todo. Existen muchas personas realizando esta práctica, algunos de ellos conocidos como son Christopher Schneider, Evelyn Levy, Hita Ratanmanek, Víctor Trubiano o Hasmuhin. O al menos esto afirman ellos, estos personajes, los cuales suelen recibir una dura crítica social. Hay un documental al respecto llamado Vivir de la Luz, que puedes encontrar en Youtube. En la tradición taoísta china se practica el arte del Bi Gu, Bi de evitar y Gu de comida o grano, la cual reconoce la existencia del Chi o energía vital con la que podemos alimentarnos. Es imposible. Pero en la medicina china decimos, vivimos del Chi. Esta filosofía ancestral afirma que no necesitamos necesariamente extraer el Chi de los alimentos, también podemos hacerlo de la luz y la energía. Me llamo Tianjin, soy de China. Desde 1993 vivo en estado de Bi Gu. También he experimentado el Bi Gu absoluto. No necesitaba comer nada ni tampoco beber. Buenos días. Ya llegamos al final del vídeo, pero no te vas a ir de aquí sin antes responder a esta pregunta. ¿Estaban estas personas santificadas por la luz de Dios? ¿Estaban sus conciencias ancladas en sus cuerpos superiores, donde los alimentos no son requeridos? ¿O fueron, por el contrario, audaces estafadores, los cuales consiguieron ocultar durante años y a miles de personas que seguían consumiendo alimentos? Y algunos de ellos, agua también. Si has llegado hasta el final del vídeo, puedes dejar tu respuesta en los comentarios y puedes darle a me gusta si te ha parecido interesante. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.